Vamos a dar comienzos formales entonces a esta asamblea, hasta que lleguen los compañeros, a partir de ahí la asamblea es de unidad o otro carácter, pero para comenzarla entonces creo que va a ser bueno recordar brevemente que en el día de ayer hubo dos muertos en condiciones de violencia, dos muertos de los cuales aún no se conocen sus asesinos, pero si es posible decir, creo que tenemos la posibilidad de hacerlo las compañeras y compañeros de carta abierta, que efectivamente ya sabíamos, lo habíamos anticipado, que las fechas del 19 y el 20 de diciembre iban a ser malversadas, que se iban a utilizar estas fechas para intentar construir un escenario de un país al borde de un incendio generalizado. Y hay que decir que la movilización que ocurriera el día 19 no fue aquella que pretendieron sus organizadores. Estos habían planteado que iban a movilizar medio millón de trabajadores a distintas plazas del país y en particular a la plaza de Madrid. Bacaría simplemente la comparación de las fotos que hiciera el diario, que todos sabemos que no es un diario marxista ni anarquista, para comprender que ha habido una merma considerable en la capacidad de convocatoria de esta extraña independiente que a estos años, a 11 años del diciembre del 2001, quisieron imponer a este país como si estuviéramos en aquel entonces. Y ha sido tan evidente el fracaso de esta convocatoria, ha quedado tan al desnudo el interés mezquino que lo llevó a esa convocatoria, que comenzó a ponerse en marcha el segundo plan, el plan B, el plan de los saqueos, el plan de la violencia, el cálculo programado del efecto cascada allí donde hay situaciones aún no resueltas, que todos conocemos, que todos nunca hemos dejado de mencionar esas tareas pendientes, esas situaciones no resueltas, pero que en condiciones como la actual funcionan como cargo de cultivo y ocurren las cosas que hemos visto. Y también hemos visto la actitud madura de la mayoría de la mayoría de la sociedad, la actitud madura de la mayoría de un pueblo del que orgullosamente formamos parte. Y efectivamente, si efectivamente existiera en la Argentina la situación que estos tipos pretendieron imponer, lo más probable es que estuviéramos ante una sucesión de pobladas, como ocurrió en la época de la resistencia al neoliberalismo, como ocurrió en la época en que más de la mitad de los trabajadores carecían de trabajo, que había dos millones de personas en condiciones de jubilarse, pero con una categoría de patria social, donde 185.000 empresas habían cerrado sus puertas. Digo, en aquellas condiciones que nada tienen que ver con las actuales, bueno, tuvimos que pagar el altísimo precio de 35 muertos, y entre ellos nuestro querido compañero Pocho de Pratín. No es esta la situación que tenemos en la Argentina hoy, y por ello no ha habido una sucesión de pobladas como la que estos tipos esperaban. Sin embargo, nada nos autoriza a bajar la guardia. Nada. La asamblea anterior dijimos, y quiero aquí que ratifiquemos este concepto porque ha de ser crucial en lo sucesivo, esta ofensiva no es una ofensiva circunstancial de los que quieren retrotraer este país a la época de la caverna. Esta ofensiva viene para quedarse, viene a poner a prueba las reservas morales que hemos podido construir en tantos años de lucha y en esta última década en particular. Esta ofensiva viene a interpelar la capacidad que tenemos para avanzar en términos de la democracia y construir aquello que todos soñamos. Nos vienen a poner a prueba. Y el menor error que cometamos les va a servir para avanzar. Por ello, compañeras, compañeros, para no ser demasiado larga esta intervención, yo propongo que esta asamblea se pronuncie en estos términos, que denuncie estas maniobras desestabilizadoras, destituyentes, como querramos llamarles, pero que nada tienen que ver con los intereses del pueblo argentino. Que en realidad están asociados a los fondos buitres, que están asociados a las maniobras especulativas, que están asociados a la maquinaria de impedir que la ley de medios efectivamente funcione. Todas estas cosas, me parece, compañeras y compañeros, que podemos denunciarlas en voz alta sin temor a equivocarnos. Ayer hubo una conferencia de prensa, donde estaban Moyano, Momo, Venera, Michele, etc. Y desde la CTA se decidió esperar a que ocurriera esta conferencia de prensa. Ya toda la sociedad argentina sabía que había dos muertos, y estos tipos ni siquiera tuvieron el recato de evitar las sonrisas, las chanzas burlones, cuando había dos compañeros juntos.